Hoy juega otra vez la selección argentina de fútbol, aunque no estará Lío Messi, que recordemos viajó rumbo a Barcelona por el dolor fuerte y la inflamación que tenía en el pubis. Pero ya encontró reemplazantes el entrenador Edgardo Alpataunbausa, que ayer lo confirmó en conferencia de prensa, todo parecía indicar que Eric Lamela y que Eber Vanega iban a estar reemplazando a Lionel Messi y a Paulo Dybala. Ayer el propio entrenador lo confirmó, dijo que Lamela va por Lionel Messi, aunque Vanega va a ser la función del crack de Barcelona, estará un poco más adelantado entre la línea de volantes y los delanteros. Y el ex-news va a ingresar por Paulo Dybala. La otra modificación tiene que ver con Marcos Rosco, que cumplió la fecha de suspensión y que va a estar en el lugar de Emanuel Mas, el hombre de San Lorenzo, en uno de los laterales. Desde las 20 y en Mérida, donde hay una revolución por la presencia del seleccionador argentino de fútbol, a pesar de que no esté Lionel Messi, van a enfrentar a Venezuela, uno de los colistas que tiene la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas. Recordemos que Argentina llega como puntera y que tratará de mantener la cima de la tabla de posiciones. Romero en el arco, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y Rojo, una de las variantes. Viglia y Mascherano estarán en el tándem, en el mediocampo, más adelantado entonces Eber Vanega. Y en la línea de adelante de todo, en la parte ofensiva, Lamela, Di María y Lucas Prato. Este será el once que va a presentar Argentina esta noche, desde las 20, frente al conjunto Vino Tinto, con un estadio que se espera repleto, ya hay incluso hasta reventa de entradas para ver a la selección, aunque sin mes.